Bueno, sí, estamos súper contentos con el predio, así que lo queremos estrenar y usarlo porque realmente era necesario. Todas las fiestas de fin de año estábamos trabajando siempre en los jardines de Gran Candar y ahora, bueno, podemos aprovechar este lindo espacio. Bueno, ¿cuántos días está pasando? Bueno, en realidad todos los años hacemos el pesebre por cierre de año y este año, bueno, los jóvenes de Gran Candar decidieron que querían hacer una peña, retomar la peña, así que acá estamos festejando el fin de año, celebrando estas próximas fiestas, agradeciendo el triunfo de Argentina, hay muchas cosas más que hay para agradecer siempre. Yalina, mucha gente, se acercó mucha familia. Sí, sí, por suerte logramos hacer una linda reunión de familia para festejar y cerrar este año bien arriba. Bueno, ¿cómo fue este año en el centro de día? Porque estás en el centro de día, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue? Fue un año hermoso, después de la pandemia, la verdad que fue un año que ya pudimos volver a las actividades normales, hicimos diferentes talleres de arte, de cultura, de deporte, talleres, bueno, talleres que apuntan a mejorar la calidad de vida de los jóvenes. ¿Cómo fue la transición y la restricción de la pandemia a una apertura casi total? La realidad es que fue una experiencia sorprendente. Los jóvenes incorporaron todos los protocolos para cuidados del COVID de manera excelente. Nos cuidamos mucho al principio y de a poquito fuimos dándonos algunos permisos. Ahora, en este último tiempo, volvimos al uso de barbijo en lugares cerrados y a mantener la distancia. Pero bueno, pudimos, al menos en este año, tuvimos momentos de abrazos y de mayor cercanía. Bueno, contanos, ¿cuáles fueron las actividades que, por ejemplo, realizaron el centro de día? ¿Actividades que realizamos? Bueno, hacemos hallar de atletismo, tenemos huerta, vivero. Los jóvenes brindan una actividad que se llama granja educativa. Tenemos talleres artísticos, de saumerios, diversas actividades. Bueno, Zumba, ¿cuántos años fue la granja? Bueno, en la granja ya perdí la cuenta, en realidad, pero venimos transitando desde el inicio del proyecto, que no era esta granja, aproximadamente 35 años. 35 años, una realidad que es increíble. La verdad que a veces las personas nos preguntan que cómo fue que pensamos esto, y en realidad esto no estaba pensado. Esto se fue haciendo en el día a día, pensando en las necesidades de los jóvenes, escuchando a las familias, bueno, habilitando esas oportunidades para que estos sueños y estas expectativas que tenía la familia se pudieran ir cumpliendo progresivamente. Y bueno, terminó siendo lo que hoy es granja andar. Seguramente esto va a seguir mutando, seguramente se va a seguir transformando a lo largo de los años, más allá de que sus fundadores estemos o no. Claro, porque a veces le va a duró bastante a Juan, porque yo me acuerdo de Juan Prima que tenía pelo largo, que parece increíble. Raúl, una menina toda negra, parecía Maradona, pero pequeño. Sí, seguramente, bueno, el paso de los años están marcando su tiempo en nosotros también, y hay, bueno, un trabajo importante nuestro también de sucesión de liderazgo para el empoderamiento de las nuevas generaciones para que esta organización trascienda. ¿Qué expectativas para el 2023? Bueno, para el 2023 creo que tenemos muchísimas ganas de seguir proyectando proyectando el desarrollo de la autonomía, la independencia y los sueños de los jóvenes de Granja Andar. Estamos haciendo una transformación organizacional de trabajar específicamente con el deseo y los sueños de esos jóvenes, detectando cuál es su círculo de apoyo, detectando cuáles son sus necesidades, detectando cuáles son sus expectativas, qué es lo que quiere ser y hacer de su vida. ¿Y en el centro de hoy día qué expectativa para el 2023? Bien. Bueno, como dijo Zulma, estamos trabajando fuertemente en acompañar ese plan que tiene cada joven, ¿no? Generalmente las instituciones proponen planes y proponen talleres y proponen... Nosotros lo que esperamos en este 2023 es que las propuestas sean de ellos, estuvimos trabajando muy fuertemente este año para el año que viene iniciar talleres que fueron propuestos por ellos y planificar en función a lo que ellos quieren lograr para su vida personal, ¿no? Ya sea... Y nada, por último. Bueno, deseante a vos, a la representación, a la compañía de Represión de Granja Andar un feliz año, ¿qué le decís a la familia? Bueno, yo tengo un profundo agradecimiento siempre por la familia, por el acompañamiento, por permitirnos a nosotros ser parte de la vida de sus hijos. Y, bueno, deseo para todos paz, amor y prosperidad, porque en realidad todo esto se hace con desear y con soñar que podemos tener un mundo mejor, que podemos desarrollarnos, pero que realmente necesitamos estar juntos, porque juntos podemos más, ¿no? Así que desearles un buen año, una buena vida a todos, que todos puedan cumplir sus sueños y que nos permitan a nosotros poder hacer realidad los sueños de los jóvenes este 2023.